Acá estoy yendo camino al crematorio de la isla Martín García que según dicen pasó muchas cosas es un poco intimidante el lugar Buenos días, buenas tardes, buenas noches buena la que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más estoy en la isla Martín García acá en un recorrido miren lo que es esto una locura y van a ver lo que es la isla Martín García al menos de mi mano le voy a contar un poquito de qué va todo este lugar así que sin más que decir así comenzamos saliendo desde Puerto Madero una hora y media después con mi señora estuvimos ahí haciendo esta travesía llegamos al puerto de la isla Martín García con una entrada muy bella en la cual te podés sacar un par de fotos muy lindas una guía turística que la verdad no recomiendo se colgó hablando y nada hicimos la nuestra y nos fuimos empezamos la caminata y nos fuimos directo hacia lo que era el antiguo penal de isla Martín García esto alguna vez fue cárcel acá en la isla Martín García estoy en el medio acá en el medio alguna vez fue en ese penal se dice que estuvo preso Perón y también que hubo muchas torturas y cosas de los militares de aquella época ustedes saben que se efectuó en ese lugar cuando funcionaba que funcionó hasta 1967 algo que me llamó mucho la atención del lugar son sus pasillos llenos de vegetaciones entras y es como una especie de túnel de un punto A a un punto B te encontrás con largos pasillos hermoso digo que ojo te puede encontrar con una iguana también por ahí dando vueltas como le asustó a mi señora otro de los lugares acá en la isla Martín García que está como abandonado no sabemos ni qué cac sabía acá antes está abandonado vamos a ver acá acá vamos a ver acá un baño un baño eso que están viendo que lo que voy a mostrar es el lateral de lo que ahora están viendo que se llama el teatro es decir a la derecha era lo que mostré anteriormente y lo que están viendo ahora es lo que alguna vez fue una capilla entré y me puse a registrar un poco lo que había estoy en la parte de adentro de lo que alguna vez fue una capilla acá en la isla Martín García a ver que hay por acá un espectáculo esto sinceramente gente muy lindo durante el viaje en la lancha hacia la isla me tomé el atrevimiento de charlar con la guía turística y preguntarle si alguna vez o sabe o le pasó algo raro con respecto a la isla escuchen el audio a continuación de la charla que tuve con esa señora encantada yo tengo un canal de youtube donde trato mucho temas de misterios y esas cosas y después de eso que también estoy viniendo a la isla de hecho estoy leyendo un poquito de misterios tengo una pregunta si usted conocería alguna anécdota tanto Zula o de otras personas que comenten algo raro o dicen que pasa yo no estoy mucho con esa historia siempre buscaba, habrá escuchado alguna historia si, si, si que había una una vez se explotó una lancha y había una... decían que estaba la viuda blanca en el muelle a la noche que aparecía pero eso lo tenés que preguntar a la población ellos son los que saben yo voy y vengo hace muchos años pero yo no puedo pues yo estoy llevando un poco de maquinaria para... dicen que en el tanque de agua dicen que hay fantasmas acá dicen pero yo no te lo puedo decir porque eso lo tenés que comentar a la población a mi me comentaron va, una vez que me comentaron sino que lo leí mejor dicho en internet yo no sé que tan cierto sea esa información que por ejemplo Sarmiento mandó mucha gente a cremar no le dio un sepelio... no, no, no le digo vamos de vuelta desconozco si es verdad o no no es que Sarmiento lo mandó a cremar lo que pasa es que hubo un lazareto por escenario cuando él fue introducido en Martín García alcohol era la fe de amarilla y lazaretos hubo en un montón de lados y en Martín García estaba y los cremaban porque si no siguen infectando claro, claro pero no es que Sarmiento lo mandó a cremar en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento hubo tres lazaretos uno en Quilmes, en Buenos Aires y el de Martín García acá los marcos entraban si estaban infectados bajaban estaban los que se morían los que estaban ahí y los que no no, le digo la llamación que yo pude recabar vamos de vuelta piso a estos lugares para justamente sacar para que le voy a preguntar a una persona que yo... a ver lamentablemente no se volvió a dar la charla con la señora y pasamos a otro tema también no pude hablar con ningún miembro de la isla dado a que no estaban o sea, estaban en sus casas y tampoco daba estar molestando para preguntarles diversas cosas paranormales o hechos así tampoco iba a ir a las casas a preguntar era si encontraba a alguien y no encontré nadie aunque ustedes no crean pero lo que sí que encontré fue muchos lugares abandonados un poco de exploración urbana vamos a ver con que nos encontramos por acá seguimos vamos a sacar la y la martín que hacía a ver que es esto funcionaban son como baños ahí vemos como una especie eran baños estos ya y no se Un poco de lo que quedó de la piscina Esta era la piscina La piscina Esos solamente eran baños Luego continuamos caminos desde lo que era Parque de las Luces Ahí donde está la fuente de agua Estaban los cañones que vieron anteriormente Y la pileta abandonada junto con los vestuarios, baños A los alrededores todo abandonado Continuamos camino Nos encontramos con una iguana La más chiquita que nos encontramos Hay un montón por toda la isla Era del tamaño de mi brazo más o menos Bueno, estábamos yendo Y cuando empezamos a girar hacia la derecha Nos encontramos con este túnel Que le estoy mostrando ahora en imagen Que va derechito a lo que es la puerta del cementerio La verdad, un lugar hermoso Hasta donde te alcanzaba La vista de tu mano izquierda o derecha Era puro monte Y bueno, la entrada es libre y gratuita Obviamente en lo que es el cementerio Lo que ven a su derecha es la capilla del lugar Y me dispuse a entrar al sitio Y ahora le cuento lo que me pasó ahí adentro Me pasó algo que no pude registrar con la cámara Así que, nada Conscripto del 93 ¿Dónde? Estos son todos soldados ¿No? Sí ¿Vos lo has visto? Parece que son Sí, pero acá la gente Bueno, igual son de poca gente Sí, son soldados los que están acá De un ex soldado Mis respetos Hacia todos ustedes En primer lugar se me cortó el audio Ahí en esa parte del video Y también el video siguiente Me fui por el lateral izquierdo Después el lateral derecho Hacia el fondo Y me dispuse a hacer unas tomas para este video Cuando empecé a caminar Por esa parte que están viendo ustedes ahora Más o menos un poco más adelante El sonido ambiente no es suficiente Para mostrarles lo que quería mostrarles a ustedes Pero en ese momento Aunque ustedes no lo crean Sentí golpes desde adentro de la tumba Desde esa posición Y yo la verdad me hice completamente el sonso Y seguí caminando Me hice cuenta que no pasó nada Pero escuché claramente Dos golpes desde adentro También esa escena Que están viendo ahora La intención era grabarla desde entero Pero también cortó el video O sea, muy raro Luego mi señora me dice Que dentro de la capilla A ella le golpearon el techo Es algo totalmente loco En un momento En un momento cuando saqué la foto Se escuchó el audio acá Cuando saqué la segunda foto Acá deberíamos dejar las monedas No, en la puerta Nuevamente se volvió a cortar el audio en esta parte Cuando saqué la segunda foto Se escuchó un audio Acá también ¿Verdad? Acá también Hay un silencio Es decir La maquinaria que nosotros llevamos Las cámaras Los celulares No estaban funcionando bien Dentro del cementerio Después funcionaron normalmente Hasta en otro momento Le voy a mostrar más adelante el video Todo muy raro Me gustaría volver De hecho A acampar en ese lugar Pero Las circunstancias No dieron en esta ocasión Para que eso sucediera Así que Nada Nos pusimos a caminar de vuelta Volvimos Y lo que están viendo Es la parte Ya trasera Sería del pasillo Que lleva hacia el Hacia el cementerio Y nos pusimos a dar vueltas Por otros sectores Y ahí Bueno Empezamos a comer Un poquito Para que Después de tanta caminata Alimentarnos un poco Y Un poquito de energía Recuperar Para seguir un poco más Y aún así No nos alcanzó el día ¿Terminamos de comer? ¿Terminamos de comer? Ahí Hola señora Señora Hola Me vamos a comer Y ahora vamos a seguir Dando vueltas Un poquito más Con la panza Llena Lo único que A mí no me gustó Mucho Con respecto Al haber estado En ese lugar En la isla Martín García Era que disponía De muy poco Tiempo Para poder Disfrutar Degustar Cada cosa Que ofrecía El lugar No pude hacer Mucho Los videos Que están viendo Esto Grabado Así Más o menos Entré ahí A donde Lo que están viendo Ahora Que es el museo Muy poco tiempo Lamentablemente Va a haber Un segundo video Sí va a haber Pero más adelante Trabajo de mudanza La gente La gente Que originaba Vivió por primera vez Acá Los barcos Muy buenas Un poco más modernas Las balas de cañón Y los misiles Dice Proyectil de cañón 6 Isla Martín García La bandera Hecha Añicos De la bandera Argentina Casi ni se le ve Los colores Algunos Los navíos Estamos en El museo Pegando una Veltita Miren Restos De navíos Antiguos Un poco De la historia De Martín García Cuando estaba La armada Espora Y su gente El museo En sí Ofrecía Muchísima Información Con respecto Obviamente A la historia Del lugar La cual También Carecí De tiempo Para poder Disfrutar Un comunicador Digamos También Vendían Libros Con La temática Del lugar Y La verdad Estaba Un poquito Salado Para mi gusto Y nada Ofrecía también Historia Con respecto A Perón Y su estadía En ese lugar Los militares Como fue formado El lugar La gente Que vivió Algunos Algunas personas De renombre Que pasaron Por el lugar Los navíos Que alguna vez Estuvieron Anclados Ahí En ese lugar Las visitas Que tuvieron Un lugar Muy completo Muy completo Para aprender La historia Del lugar Así que Muy recomendable Para pasar Acá estoy Yendo Camino Al crematorio De La isla Martín García Que según Dicen Pasó Muchas Cosas Es un Un poco Intimidante El lugar Y ahí Miren Eso Esto es El crematorio Acá Se dice Que Sarmiento Mandó A cremar Muchísima Gente Por el tema De la peste No Ya vemos Unos Boy Scouts Viniendo Para este lugar Una vez que Continuaron Los ruidosos Boy Scouts Vuelvo a filmar Y miren Lo que es Esto Muy loco Miren Esto De la parte De atrás Esta Esta era la parte Donde Se Cremaba Y esta es la parte ¿Eh? Y acá abajo En esta parte De atrás En la parte De atrás Ahí voy Con vos Una soga Se dice Que por esa parte De noche Inclusive de día Se ven Almas Penando Que es la que Estuvieron ahí En crematorio Huele a muerte Este lugar Ahí no hay para abajo ¿Ve qué onda? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí voy Para abajo Ahí voy Para abajo ¿Dónde estás? No, yo quería que te queden Del otro lado Si te sacaba una foto Y mirá ahí Es porque pone Tani ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esos son para los modificados Ah, mirá vos Yo tengo que entrar Agachado Acá Yo sinceramente Me esperaba Que al ser un lugar Tan cargado Con cosas Así De Crematorios Y bueno Pensaba que Iba a registrar algo Escuchar algo Ahí no pasó Absolutamente nada Nos pusimos De vuelta A recorrer la zona Pusimos a pasar Por algunos Que otros pasillos Y la verdad Está muy bueno Como para hacer Inclusivo Algún que otro Corto de terror El lugar Da para eso Muy bien Logrado Podría quedar Algo para hacer así Así que No sé Me están dando ideas También, eh Ojo Pero lo que nos pasó Después Cuando nos fuimos Hacia la iglesia Que estaba enfrente Del penal O sea Más en la entrada Nos pasó algo muy loco El La cámara Digital De mi señora Se empezó a volver loca No quería filmar No quería sacar fotos Dentro de la Del Recinto Mi celular Se empezó a consumir Muy rápido La batería Y la de La de ella Se apagaba Directamente Por falta de batería Esto Esto es rarísimo Mirá Estamos acá En la iglesia Y esta cámara En particular No Por algún motivo Que desconocemos Acá dentro No nos deja Filmar No nos deja Sacar fotos Miren como se pone Por ahí Quiere enfocar Pero no se deja Y ahora Miren Vamos para afuera Sin cortar ¿Dónde se va afuera? Y miren como Si alguien me puede explicar esto Igual no vuelve La voy a apagar Y ahí justo No sé qué pasó Se apagó Rarísimo Me consumió todo Estamos afuera Estamos afuera de la parroquia Acá deja A ver Sacamos Perfecto Deja La foto Perfecto Deja Por las dudas Bien Perfecto Se vio Ahora entramos Hasta ahí Hasta ahí Y ahí empieza Mira Igual raro Porque ahora sí Te dejo Y ahí El mío se cortó Se cortó Se cortó Y la cámara También está consumiendo Mucha batería Rarísimo Y ahora se me cortó La imagen también A mí Por eso El corte que vieron Rarísimo Sí Nos pasó eso Y sea como fuere De gente Muchas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Si es la primera vez Que estás en mi canal Te sugiero pegarte una vueltita Que vas a encontrar De todo un poco Con temática del terror Y más cosas random Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Va a haber segunda parte De la isla Martín García Pero habrá que esperar un poquito Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete!